Música Mis abuelos decían que vivíamos en este departamento con riquezas. No sentíamos el efecto positivo de la mina. Música Mi esposo es presidente de esta comunidad de Ajpitán. El bienestar para la comunidad, eso es su deseo de él. Nos invitaron para participar al presupuesto participativo. Y era una oportunidad, un medio donde sí podíamos hacer concretizar esos sueños que teníamos anhelado tantos años. Un promedio de 10 años así ya estamos con el sueño de contarlo con una represa. Por fin hemos sido escuchados y ha sido beneficioso nuestra participación. El tema de lo que es el presupuesto participativo creo que ha habido un empoderamiento. La población es la que pidió que este importante proyecto pueda hacerse realidad. Este proyecto va a beneficiar a muchísimas familias que se dedican a la agricultura. Y ahora me siento orgullosa que están cambiando las cosas. Lo veo diferente, ¿no? Música Lo producen acá en la zona. Pero ahora lo tenemos y constante y más rápido es la producción salir y más limpio. Lo saco al mercado y cada domingo tenemos una feria en el distrito de Cuyurgui. Allá la feria lo llevo. Música También en Cotabambas hay mujeres que ellos también están buscando el cambio. Música Realmente esto está cambiando gracias a un equipo técnico que ha llegado de buen gobierno. Nos han capacitado y hemos abierto los ojos de qué forma, ¿no? Se debe pedir, de qué forma uno debe ser escuchado. De que se debe hablar así, sin miedo, sin vergüenza. Y poco a poco ahora ya en las reuniones, en las asambleas, ya pedimos, ya sugerimos. Música Yo soy Ayachic Mujer Y es mi obligación de enseñarles a ellos. Doy tiempo, entro a sus casas, les explico. Y a poco a poco hemos estado ordenándonos con el tema de vivienda saludable, sí. Cuando vinieron las nutricionistas a capacitarnos, donde he dado más importancia. Siempre debemos de consumir lo que contiene hierro. Ahí está. Música El futuro, pienso que va a ser mejor. La mina pasa, las instituciones se van, los ONGs se van. Y quienes quedamos somos nosotros acá de la población. Y para lo cual tenemos que prepararnos para seguir adelante. Música Música Gracias por ver el video.